estas navidades regala coliseum y te regalamos coliseum me renta si tu compra tiene regalo tu compra tiene regalo me renta por ejemplo por compras superiores a 10 euros te regalamos este ambientador por compras superiores a 30 euros este bonito lanja bordado si te gastas más de 55 euros te llevas el abanico exclusivo y es que esto sube por compras superiores a 85 euros te llevas los dos lanjas y abanico me renta y por pedidos superiores a 125 euros te llevas el colgante de plata promoción válida del 1 de diciembre al 6 de enero o hasta agotar existencia disponible en caber store y tienda online no valido para la venta entras a tus boletos para la cesta de navidad los gastos de envío nos incluirán como parte de la compra para aplicar la promoción no te has enterado repite el vídeo desde el principio